Y en desarrollo en estos momentos las autoridades están realizando operativos en algunos puntos, especialmente en Jutiapa y en San Marcos, en San Cristóbal Frotera, Tezcatempa, y también en el área de Ayutla, precisamente por este operativo Mesoamérica. Exactamente, se conoce que las víctimas eran trasladadas hacia Estados Unidos, pues obviamente de origen asiático, usaban pasos ciegos en las distintas fronteras. Se conoce que en el año 2016 se desarrolló este operativo táctico policial con nombre Mesoamérica, con la finalidad de desarticular la estructura criminal Leo Pazapera, dedicada al tráfico ilegal de personas. Hablemos un poco de la unidad de investigación especial con el apoyo de varias instituciones, precisamente en el caserío Las Delicias del municipio de Ayutla, San Marcos, procedió a la detención del segundo de la estructura criminal Leo Pazapera, siendo el señor Abigail Morales Carreto, de 25 años de edad, sindicado de los delitos de tránsito ilegal de personas, tráfico ilícito de personas y asociación ilícita. Esta persona pues se encontraba prófuga de la justicia, pero pues ya se lleva a cabo la captura ayer precisamente en el caserío Las Delicias del municipio de Ayutla, como tú lo mencionas, Gadiel, en el departamento de San Marcos. Se detiene entonces al segundo, digamos al segundo en mando de esta estructura criminal de nombre Leo Pazapera, siendo pues esta persona de 25 años apenas, una persona bastante joven, pero que ya pues lideraba prácticamente o sublideraba esta estructura criminal. Ahí lo estamos viendo en la fotografía en pantalla. Ellos se encargaban de trasladar a las personas hacia los Estados Unidos, personas de origen asiático, como lo hemos dado a conocer con anterioridad. Y bueno, se conoce también que son distintos los operativos que se han llevado a cabo desde el 2016. Se cobraban entre 20 y 25 mil dólares a los migrantes para poder llegar hasta los Estados Unidos. Se conoce que Brasil podría ser como el centro de operaciones en donde los migrantes llegaban y desde Brasil ya los trasladaban. Incluían países como Panamá, Cuba, pues Centroamérica, obviamente México, para llevarlos hacia los Estados Unidos.